Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en Bariloche. ¿Y saben qué significa este término? Es una palabra de origen indígena mapuche, Buriloche, que significa gente que está del otro lado de la montaña. Dino Valentini, el Moto por Argentina, presenta Encantos de San Carlos de Bariloche. Bariloche es una ciudad de la provincia de Río Negro y pertenece a la Patagonia Argentina y tiene infinidad de actividades para llevar a cabo en cualquiera de las estaciones del año. En este tercer video de este viajecito de verano por la zona andina de Río Negro y Neuquén te voy a mostrar el imperdible Circuito Chico. Ni bien comenzamos a dejar la ciudad para disponernos a recorrer los aproximadamente 60 kilómetros más o menos que tiene este circuito, comenzamos a deleitarnos con paisajes increíbles y con unas construcciones en la montaña que parecen sacadas de cuentos de hadas. Este recorrido te aseguro que es para hacerlo tranquilo, parando y puede llevarte hasta un día completo a hacerlo todo y siempre te vas a dar cuenta que algo te quedó por ver y a veces en un día completo tampoco te alcanza. Mientras tanto, mientras recorremos el Circuito Chico, te cuento que esta ciudad de Bariloche fue fundada en el año 1902 por un decreto presidencial y se llamó San Carlos en homenaje al dueño del primer almacén de ramos generales que se asentó en este lugar y que se llamaba Carlos y que tenía un apellido muy difícil de pronunciar así que lo vamos a dejar para otro momento. Recién en el año 1913 se terminó de abrir una ruta para llegar a la ciudad en autos coincidente con la visita a este lugar del expresidente norteamericano Roosevelt y en el año 1912 había llegado el primer avión que salió de Buenos Aires con escalas en Bahía Blanca, en Río Colorado y en Cipolletti. Antes de la presencia del hombre en esta zona, ya el medio ambiente conformaba un paisaje mínimamente imponente. Era un lugar con muchas precipitaciones, una vegetación muy tupida donde el ciprés y el coihue eran mayoría, lagos y ríos con un caudal bastante mayor que ahora y una fauna conformada mayoritariamente por el guanaco, el ñandú y el huemul eran parte de este majestuoso paisaje. Acá en este lugar, en los lagos de acá de Bariloche, como muchos saben, hay una leyenda muy conocida en esta zona que habla del monstruo del lago o el nahuelito y como toda leyenda hay quienes la toman como cierta y otros que no, obviamente. Lo cierto es que nada de todo lo que se ha hablado al respecto ha podido ser comprobado, ni que es un animal prehistórico, ni que es el resultado de un experimento nuclear, ni que son plantas que salen a superficie y luego se sumergen, etcétera, etcétera. Es decir, muchas teorías, pero ninguna certeza. Algunos lo creen, otros no. Lo que sí podemos decir con certeza es que a través de este reconocido circuito chico se pueden visitar los lugares más representativos del paisaje cordillerano y los principales puntos comerciales de esta maravillosa localidad sureña que es reconocida en todo, en todo el mundo. La arquitectura urbana apenas salimos de la ciudad en el barrio Melipal y la zona del Club Náutico son realmente increíbles. Pero de a poco vamos ingresando a un sector mucho más natural donde las construcciones van dejando paso a increíbles paisajes, a esas orillas del lago y ahí donde todo comienza a ser distinto. Cambian los aromas y aparecen los colores junto con una gran variedad de árboles que te llenan la vista de tanto, tanto verde. Lo lindo que tiene este lugar es que en la época del año que vengas vas a encontrar paisajes que te van a sorprender. Desde nieve hasta intensos tonos de verde pasando por abundantes flores y senderos que se pierden en el bosque hasta llegar a lugares que son realmente maravillosos. El Circuito Chico es una muy buena opción para conocer y para disfrutar Bariloche porque en tan solo 60 kilómetros podés admirar todo lo maravilloso de la naturaleza del sur argentino que son lagos, montañas y hermosísimos bosques. Es un camino panorámico que recorre la orilla del lago Nahuel Huapi y continúa después entre montañas y bosques típicos y a lo largo de todo su recorrido te ofrece impresionantes vistas de lagos y montañas con muy cómodos miradores para disfrutar ese entorno que es verdaderamente de ensueño. A decir verdad, todo este Circuito Chico no tiene desperdicio pero para mí hay un lugar muy bonito que es este en el cual estamos ahora que es en el puente del Arroyo Angostura que es el puente panorámico que une la Bahía López con el lago Perito Moreno y en los alrededores de este punto panorámico hay muy muy bonitas playas para disfrutar de un día en contacto con la naturaleza, disfrutar de la playa, del agua y algunos deportes acuáticos también que acá se practican pero sobre todo para disfrutar de un hermosísimo día en contacto con la naturaleza. Lo ideal para hacer este recorrido del Circuito Chico es hacerlo en vehículo propio o también puede ser en algún vehículo alquilado ya que las excursiones a veces suelen tener sus tiempos acotados y hace que algún detalle te pierdas. Lo que tienen a favor las excursiones es que tienen el servicio de un guía turístico que te va dando detalles de cada lugar y contando con más conocimiento todos estos paisajes. Si este recorrido te digo lo querés hacer visitando todos los lugares y senderos que este circuito te ofrece no te va a alcanzar con un día. En la zona esa de la Bahía López donde estábamos recién el paisaje que se impone son los paredones rocosos de los Cerros López y el Cerro Capilla. Uno a veces, me acordaba recién mirando la tele o alguna película de afuera nos deleitamos con paisajes y con historias de cazadores primitivos a los que eran acechados por inmensas bestias. Y acá, muy cerca de Bariloche, hay historias fascinantes que ocurrieron hace más de 10.000 años con la vida que acá existía. Por eso, paleontólogos y arqueólogos estudian minuciosamente las huellas dejadas en aquellos tiempos y aunque no son muchos los lugares donde se pueden encontrar señales de aquella época suelen haber cuevas y aleros en las rocas que guardan inmensos tesoros arqueológicos. Bariloche es una región sumamente rica en sitios para ser estudiados por especialistas. De hecho, muchos han sido investigados y otros lo están siendo en este momento. También debemos reconocer que en muchos lugares la acción del hombre sobre las rocas pintando con aerosoles o dañando muchas huellas, metiéndose en lugares indebidos también ha causado algunos estragos y la pérdida de esas huellas. Pero bueno, por suerte me parece que cada vez hay más conciencia y la gente va entendiendo lo importante de conservarlos. Todo este trayecto que estamos haciendo ahora, que es realmente una belleza paisajística además te podés encontrar con una gran cantidad de casas de té, restaurantes, parrillas, cervecerías en donde podés degustar las delicias de la gastronomía regional combinándola con los típicos sabores de los pueblos originarios y europeos. Estamos llegando ahora a otro punto importantísimo de este circuito chico y que no solo es el punto estrella de este recorrido sino que su imagen es un símbolo de la ciudad y que con solo ver imágenes de este lugar en cualquier lugar del mundo ya saben que se trata de Bariloche. Y este lugar es el Hotel Yao Yao Este hotel antiguo y remodelado nos ofrece una de las postales más clásicas de Bariloche y tiene desde su lugar algunas de las vistas panorámicas más elogiadas por todos los turistas. En este lugar, en esta zona, se encuentra además del famoso hotel la Capilla San Eduardo, el Puerto Mañuelo que es de donde salen las embarcaciones para las mejores excursiones por el lago El Hotel Yao Yao es un hotel de categoría alta y un símbolo de Bariloche Fue construido en madera y en piedra y con muy lindos detalles de decoración en su interior y lo que realza aún más su belleza es el lugar donde se encuentra emplazado Alojarse en este lugar tiene altos costos pero también podés disfrutar de un rico café con unas vistas tremendas, increíbles A lo largo de este recorrido también podés visitar una gran variedad de locales comerciales para comprar velas artesanales, tejidos, cerámicas, maderas talladas, cueros productos de belleza fabricados con materia prima regional como rosa mosqueta o lavanda y todo tipo de artesanías Acordate de suscribirte a mi canal de YouTube para que juntos podamos seguir disfrutando de estos hermosos lugares de Argentina En el próximo video vamos a disfrutar Colonia Suiza vamos a visitar la Catedral de Bariloche y alguna sorpresa más Amigos, nos vemos en un próximo encuentro Muchísimas gracias por difundir los videos que no es más ni menos que un aporte a que todos podamos conocer lugares de Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!